saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este canal en el vídeo del día de hoy rayos y centella la que se está armando vamos a comenzar con una pequeña analogía imaginémonos a disney sí representado en el ratón mickey mouse y resulta que mickey mouse tiene una caja de dinamita y resulta que ha tomado una de esas dinamita una de esas barras de dinamita pero todas ellas están untadas con súper pegamento porque es que el ratoncillo diabólico la iba a utilizar de otra forma y ha prendido un cerillo y ha prendido ya el taco de dinamita y no se puede despegar eso de la mano señores esa la situación en la que en este momento está disney y es muy tremendo señores así que antes de leerles el siguiente artículo recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs en donde sea porque resulta para que la gente se entere resulta que están investigando o van a empezar a investigar a disney por posible traición señores vamos entonces a entrar en el artículo por el lado de allá voy a dejar unos enlaces hablando acerca de otras cosas muy curiosas que ha sucedido dentro del mundo de disney y que todos nosotros lo estamos viendo pero resulta que ahora el gobierno de los eeuu está fijándose se están fijando en lo que está sucediendo allí señores dice así el artículo el procurador general bill bar critica a disney marvel estudios y hollywood señores disney marvel estudios es la misma cosa y advierte sobre una estrecha relación con china este taco dinamita no se lo puedes pegar el ratón diabólico dice así la semana pasada el fiscal general bill bar criticó a disney marvel estudios y otras compañías y actores de producción de hollywood con su por su relación acogedora con la república popular de china señores se está calentando eso allá el discurso de bar en el museo presidencial gerard airford abordó específicamente lo que bar describió como el tema más importante para nuestra nación y el mundo en el siglo 21 es decir la respuesta de los eeuu a las ambiciones globales de los chinos de su fiesta comunista señores vaya nivelito o vaya nivelito señores el procurador general diciendo eso vamos a continuar que es que esto es muy jugoso él explicó el psc psc pcch rayos como me enredo al partido como comunista chino gobierna con puño de hierro sobre una de las grandes civilizaciones antiguas del mundo busca aprovechar el inmenso poder productividad e ingenio del pueblo chino para derrocar el sistema internacional basado en normas y hacer que el mundo sea seguro para la dictadura mis amigos cuando yo he hablado acerca del monarca innombrable el virus ese que arrodilló a la humanidad hace muchos meses les estoy diciendo ese es un diseñado para atacar el estilo de vida occidental eso es lo que está pasando porque porque entre todos los argumentos que ha dado eeuu le ha puesto mucho freno a las ambiciones chinas y a ellos no les gusta eso señores y vemos aquí como ya el procurador general está haciendo referencias a todo eso pero señores es que eso se está viendo lo que pasa es que no se pueden decir esas cosas por ejemplo aquí porque toman los vídeos pero ahí están las pruebas señores ahí están las preguntas los cuestionamientos y las cosas extrañas que hemos visto y vamos a continuar al comienzo del discurso bar advierte sobre las ambiciones y objetivos de china describió las prácticas de china como una guerra relámpago económica o monarca innombrable toda la sociedad occidental que se basa en el capitalismo con negocios quebrados en empresas quebradas y bolsas de valores desplomadas y ellos los chinos comprando todas esas empresas porque las estaban prácticamente regalando bar explicó la república popular de china ahora está involucrada en una guerra relámpago económica una campaña agresiva orquestada de todo el gobierno de hecho toda la sociedad para aprovechar las alturas dominantes de la economía global y superar a eeuu como la superpotencia prominente del mundo señores vaya nivel vaya nivel ahora ustedes van a preguntar por qué que tiene que ver china que que tiene que ver disney aquí que tiene que ver hollywood aquí señores no se adelanten él seguía señala específicamente la máxima visión de los gobernantes de china no es comercial con los eeuu es atacar a los eeuu debilitarlo obviamente son guerras comerciales que podrían escalarse a otro tipo de guerras sí pero por ahora están en esta vaina yo por eso les he dicho en vídeos antiguos puede que pasen muchas cosas en los meses de agosto septiembre octubre porque esto está muy fuerte muy delicado hay muchas teorías hay muchas coincidencias de diferentes puntos de vista que no se conocen de uno del otro pero que yo estaba ahí al tanto y se relacionan esos meses aunque vuelvo y lo digo ojalá me equivoque porque a mí me gusta el estilo de vida que se está viviendo en el mundo pero bueno ojalá que no pase nada pero miren cómo ya están sonando ahí las campanitas tirirín tirirín como para que la gente vaya preparándose alrededor de la mitad del discurso apuntó a los estudios de producción de hollywood primero lo llamó por su capitulación ante los censores de hollywood señores vamos a entrar en materia él dijo toma a hollywood los actores productores y directores de hollywood se enorgullecen de celebrar la libertad y el espíritu humano y cada año en los premios de la academia los estadounidenses reciben conferencias sobre cómo este país no cumple con los ideales de justicia social de hollywood señores eeuu esa ideología de la corrección política es una locura ojo que va a ser otro paréntesis aquí que yo lo he dicho en muchos de mis vídeos para mis suscriptores más antiguos nosotros los ciudadanos normalitos nos hemos dejado clasificar en izquierdas y en derechas pero tras de eso sencillamente hay un montón de control y hay un montón de intereses y hay un montón de secretos en este momento la sociedad del mundo occidental principalmente en los países del primer mundo todos los países han sido permeados por esta ideología de la izquierda del comunismo y estas vainas pero utilizan eso para mover a las masas y en este momento la cultura occidental está altamente dividida y lo he expresado aquí en este canal con muchos vídeos hablando acerca de las extrañas movimientos las extrañas cosas que se mueven dentro de las películas en hollywood que sencillamente utilizan como panfleto para para promover para mover una idea señores y que yo les he dicho es terrible esa forma de separar a las personas pero bueno vamos a continuar pero hollywood ahora censura regularmente sus propias películas para apaciguar al partido comunista chino el violador de los derechos humanos más poderosos del mundo va a tener que censurar aquí pues puede hacer que no se me olvide el violín de los derechos humanos más poderoso esta censura afecta infecta no sólo a las versiones de películas que lanzan en china sino también muchas que se muestran en los cines estadounidenses al público estadounidense agregó señores hemos visto versiones de producciones solamente para la gente occidental y versiones de producciones las mismas para la gente en china esto es muy disiente señores porque a uno les quieren lavar el cerebro y a los otros sencillamente se arrodillan para poder participar de esa pequeña tajada de los más de mil millones de ciudadanos que viven en china para alcanzar su punto barcito barcito a la guerra mundial zeta la película de brad pitt por ejemplo la exitosa película guerra mundial zeta representa un apocalipsis zombie causado por un virus según los informes la versión original de la película contenía una escena con personajes que se especulaban que el virus podría haberse originado en china en la novela el paciente cero es un niño de shong hin y añadió pero el estudio paramount pictures supuestamente les dijo a los productores que eliminaran la referencia china con la esperanza de lograr un acuerdo de distribución chino el trato nunca se materializó señores qué interesante eso yo me vi esta película varias veces pero yo no me acuerdo cuando llegan allá en donde estaban estaban es en china no yo creo que no estaban en china creo que ellos llegaron fue como a corea del norte o algo así a china no fueron yo no me acuerdo cuando se ve esa 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 habitación tan en donde están ahí un montón de cenizas de gente y por allá hay una manito tuvo que le cae agüita y la manita todavía se mueve ahí pero creo que era la versión que yo vi y que estaba en netflix esa versión decía que era como en corea del norte algo así no decía nada en china yo creo que era el corea del norte jajaja toman tu cara vamos a continuar bar explicó en el éxito de taquilla de marvel studio ya nos vamos a meter aquí con disney doctor strange los cineastas cambiaron la nacionalidad de un personaje importante conocido como the ancient one un monje tibetano en los cómics del tibetano al celta señores varias cosas aquí el personaje en sí el género también se lo cambiaron por toda la cara en los cómics no es una monja de hecho no hay monjas tibetanas ni chaolines hasta que yo sé puede hacer que no me equivoque con la referencia del tibetano pero señores aquí nos están diciendo que en la versión que se entregó a china se cambiaron la versión del tibet que en occidente aparece que ella es tibetana la cambiaron a una religión celta una ascendencia celta vaya por dios cuando se le cuestionó sobre esto un guionista explicó que si reconoce que el tibet es un lugar y que es tibetano corre el riesgo de alienar a mil millones de personas o continuó el gobierno chino podría decir no vamos a mostrar tu película porque decidiste ser político afirmó bar señores ese negocio ultra millonario de de gente que hay en china no lo podían perder por culpa de un pinche personaje entonces qué hacemos no nos vamos a la fácil vamos a decir que no es de el origen normal el la como es el sí el origen principal el origen original del personaje ya le cambiamos el sexo al personaje pues que que más da que digamos que que no es del tibet pero no podemos perder ese ese negocio luego detalla que este comportamiento es sistémico en hollywood estos son los dos ejemplos de muchas películas de hollywood que han sido alteradas de una forma u otra para ajustarse a la propaganda del partido comunista chino vamos a continuar los censores del gobierno chino no necesitan decir una palabra porque hollywood está haciendo su trabajo por ellos este es un golpe de propaganda masiva para el partido comunista chino afirmó señores de hecho todo lo que se está moviendo en occidente ustedes tienen que ver que es relacionado con lo de la corrección política en otros países por ejemplo china no llevan este tipo de propaganda al prec hay que preguntarse por qué no lo hacen porque quieren hacer esas cosas y poner a la gente una en contra de otra y que sencillamente estar diciendo que una persona por una tendencia sexual es mejor que otra que es en toda la vida ha sido así o que por ejemplo los negros son mejores que los blancos y que las mujeres son mejores que los hombres porque es el discurso de las películas que estamos viendo hoy en hollywood la pregunta es por qué en occidente pasa eso pero en china no qué es lo que pretenden cuáles son las implicaciones que sean más allá de lo económico porque señores yo no creo que eso solamente sea la tajadita de obtener ingresos de más de mil millones de personas un potencial para ir a cine yo no creo que sea eso debe haber algo más el fiscal general también se tomó el tiempo de diseñar la motivación detrás del rápido deseo de hollywood de inclinarse ante los chinos la historia de la sumisión de la industria cinematográfica del partido comunal es comunista es familiar en las últimas dos décadas china se ha convertido en la taquilla más grande del mundo el partido ha controlado duramente muchos tiempos mucho tiempo el acceso a ese mercado lucrativo tanto a través de cuotas en películas estadounidenses impuestas en violación de obligaciones de china ante la organización mundial de comercio como de estricto régimen régimen de censura y agregó cada vez más hollywood también depende del dinero chino para su financiamiento en el 2018 las películas con inversiones chinas representaron el 20 por ciento de las ventas de boleto de taquilla en los eeuu en comparación con sólo el 3.8 por ciento cinco años antes mis amigos una de las virtudes de los poderosos en la paciencia si o no entonces van empiezan a mover cosas están a comprar empresas a invertir señores y hay que decirlo los chinos se han apoderado del mundo hace bastante tiempo estaba leyendo los problemas que estaban teniendo en canadá con los multimillonarios chinos qué es lo que pasó que empezaron a comprar un montón de propiedades en las principales capitales de canadá y estaba desplazando a incluso a los mismos ciudadanos canadienses hacia otras zonas más baratas porque empezó a haber una burbuja inmobiliaria entre los precios para poder tener o sostener para poder comprar o sostener una propiedad se estaban volviendo impagables para los mismos ciudadanos canadienses señores y así en cada uno tan 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 en cada una de las partes del mundo y vemos como también en el mundo del joven de hollywood que es una industria tan poderosa económicamente ha sido permeada vamos a continuar luego detalló que el objetivo de china al igual que otras empresas es coaptar a holly es coaptar a hollywood pero a largo plazo una de las ventajas de los poderosos como les he mencionado tantas veces en muchos vídeos como con otras industrias estadounidenses la rpc esto es el partido rpc bueno no me acuerdo qué es esta sigla puede estar menos interesada en cooperar con hollywood que coaptar a hollywood y eventualmente reemplazar a reemplazarla por sus propias producciones de cosecha propia rpc no me acuerdo qué es esto el rpc vamos a buscarlo aquí en un momentico rpc a ver si aquí está república popular china tan fácil y cómo me escapó eso vamos a continuar el principal fiscal de la nación de la nación expuso cómo cree que el partido comunista chino lograría esta hazaña para lograrlo esto el psc ha estado siguiendo su modus operandi habitual imponer una cuota a las películas estadounidenses el psc presiona a los estudios de hollywood para que formen empresas conjuntas con compañías chinas que luego obtienen acceso a la tecnología y los conocimientos de los eeuu guau señores eso es un trabajo brutal de cómo se dice de investigación lo que están haciendo camuflado sencillamente en fachadas de negocio y agregó como lo expresó recientemente un ejecutivo de cine chino todo lo que aprendimos de hollywood en particular en el año 2008 de 10 películas más taquilleras en china se produjeron en china bueno aquí yo no sé aquí me metí una enreda y con eso pero bueno vamos a continuar esto porque el artículo es bastante larguito pero ya vamos terminando dice luego citó como el comportamiento actual de disney contrasta enormemente con el anterior señaló que en 1997 disney se enfrentó a china antes de capitular rápidamente ante ellos bar explicó cuando disney produjo kundun la película del 97 sobre la opresión del dalai lama por parte de china el partido comunista chino se opuso al proyecto y presionó a disney para que lo abandonara finalmente disney decidió que no podía permitir que una potencia extranjera dictara si distribuiría una película en los eeuu señores estaban presionando a disney para que china para que no produjera y no mostrará esa película dentro de los eeuu vaya por dios y continuó pero en ese momento de coraje no duda no duraría mucho pero ese momento de coraje no duraría mucho después de que el partido comunista chino prohibió todas las películas de disney en china la compañía presionó para recuperar el acceso señores vamos a ver qué pasó el cio se disculpó se disculpó por kundun calificándolo de estúpido error luego disney comenzó a cortejar al a la república popular china para abrir un paquete para abrir perdón un parque temático de cinco mil 500 millones de dólares en shanghai como parte de ese acuerdo disney acordó dar a los funcionarios del gobierno chino un papel en la gestión detalló ojito tres que dijeron los de disney en el 97 no va mire nosotros lo lamentamos mucho que vergüenza con ustedes no 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 esa película no se debió haber lanzado pero venga para compensarles vamos entonces a abrir un parque temático allá vamos a invertirle cinco mil quinientos millones de dólares y vamos a abrir un parque allá y no no solamente eso funcionarios de su administración o de su partido van a poder entonces supervisar y estar ahí dentro del parque señores vamos a ver cómo continúa esta historia luego escribió que los empleados de disney en este parque exhiben símbolos comunistas de los 11 mil empleados a tiempo completo del parque 300 son miembros activos del partido comunista según los informes exhiben insignias de la hoja y el martillo en sus escritorios y asisten a conferencias del partido durante el horario comercial señores el partido este tiene control de absolutamente todo lo que hay en china lo que se mueve lo que hacen las empresas todo tiene que pasar por el partido de allá por el partido comunista chino si hay una empresa china que va a tener un negocio comercial con una empresa extranjera la el partido comunista está ahí y lo sabe y manda funcionarios para ver cómo va a ser el negocio como decimos aquí en colombia para ver cómo va a ser la vuelta a ver qué va a pasar con eso todo lo tienen señores así tin 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 completamente vigilado bajo control casi que perfecto luego advirtió que disney puede aprender rápidamente que su capitulación a china tiene un gran costo al igual que otras compañías estadounidenses disney eventualmente puede aprender de la manera más difícil el costo de comprometer sus principios señores se vendieron ojito poco después de que disney abrió su parque en shanghai apareció un parque temático de propiedad china a unos cientos de kilómetros de distancia con personajes que según informes de prensa se parecían sospechosamente a blanca nieves y otras marcas registradas de disney porque con los chinos no se jode señores con ellos no se puede estar así señores totalitarismo totalitarismo eso lo que es ese sistema económico y de gobierno señores eso es entonces que a usted nos hicieron eso me preocupen me preocupen ya nos dieron aquí las cositas invirtieron cinco mil milloncitos están estamos de nuestro 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 partido ahí en el parque vigilando a ver qué es lo que hacen tenemos gente en los altos cargos y las juntas vamos a abrirle un parquecito muy parecido ahí a unos kilométricos a ver qué que va a pasar barra hace un punto justo igual disney hubiese estado estuviera vivo es dudoso que estaría satisfecho con la forma en que aquellos en el liderazgo de su compañía manejan los asuntos con una potencia extranjera hostil según el blog del museo Walt Disney Disney era extremadamente patriótico durante la segunda guerra mundial se le cita diciendo mañana será mejor mientras eeuu mantenga vivos los ideales de libertad y una vida mejor señores vamos a dejar hasta aquí este artículo que se dice muy extenso pero ya lo están vigilando y lo que dice aquí el final del artículo Walt Disney era un patriota pero es que señores lo que se dice de Walt Disney y las logias y las cosas es muy extraño Walt Disney participaba constantemente con Hollywood y participaba con Stanley Kubrick y participaba con la NASA señores es que es el tipo el tipo se movía por la alta arcurnia del poder político en los estados unidos por algo diría mis amigos y ahora vemos como su compañía sencillamente se ha doblegado ante estos ciudadanos ideales tenemos que reaccionar algún día a ese vídeo de Yuri Besmenov porque es muy interesante lo que está hablando allá acerca de la subversión ideológica señores interesante artículo ya eeuu vigilando ahí echando el ojito a Hollywood y echando el ojito a compañías y en especialmente echando el ojito a Disney porque vemos Disney cómo se está moviendo y qué es lo que está queriendo promover mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios a ver qué opinan al respecto ustedes esperan que ese taco de dinamita que tú se le quedó pegado al ratón diabólico estalle ustedes creen que el gobierno de los estados unidos va a poder hacer algo acerca de lo que se está manejando en Hollywood y en especial con esta compañía mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios recuerden suscribirse en si no se han suscrito es muy gratis es súper free y recuerden compartir en todas sus redes sociales para que la gente se entere de lo que se está pasando y lo que se va a complicar este año 2020 porque apenas estamos en julio señores no siendo más me despido hasta pronto ¡Gracias!